10 alimentos milagrosos para hidratar la piel desde dentro Gracias a su aporte de agua la sandía es una fruta muy adecuada para hidratar la piel desde dentro. Además, sus vitaminas y minerales también cuidan de la salud de la dermis. Hidratar la piel con cremas y mascarilla no es suficiente si queremos conseguir resultados duraderos. Para conseguir una piel nutrida, firme y luminosa debemos elegir alimentos ricos en agua y nutrientes e incorporarlos a nuestra dieta habitual. Descubre en este artículo los 10 alimentos más sorprendentes para hidratar la piel desde dentro. Alimentos para hidratar la piel Hay muchos alimentos naturales y saludables ricos en nutrientes beneficiosos para nuestra piel. Las vitaminas, minerales y ácidos grasos que contienen nos permiten nutrir e hidratar la piel desde el interior para que los resultados sean más profundos y duraderos. De este modo conseguiremos que cualquier tratamiento tópico sea mucho más efectivo y completo. Lee también, como rejuvenecer y mantener hidratada tu piel. Jugos, batidos y ensaladas Para consumir estos alimentos a diario podemos tomarlos al natural o bien preparar jugos, batidos y ensaladas combinando algunos de ellos. Los batidos, por ejemplo, son una excelente manera de elegir varios de ellos y disfrutarlos en el desayuno o la merienda. Las frutas son las que les van a dar más sabor y dulzor, de manera que otros ingredientes menos apetitosos quedarán disimulados. Agua El agua es el primer alimento que debe formar parte de nuestra dieta diaria, ya que es la principal fuente de hidratación de la piel. No obstante, para que sea beneficiosa debemos beberla en ayunas y fuera de las comidas. Y es que si se mezcla con los alimentos no solamente no tiene el mismo efecto positivo, sino que puede empeorar la digestión. Aguacate El aguacate es un superalimento rico en vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, fibra y proteína, nutrientes imprescindibles para cuidar e hidratar la piel desde dentro. Esta fruta combina bien con sabores dulces y salados, y da cremosidad a los batidos y los dulces. Con el aguacate también podemos elaborar mascarillas muy nutritivas para aplicarnos sobre la piel una vez por semana y conseguir un efecto radiante instantáneo. Agua Aceite de lino El aceite de lino contiene una buena cantidad de ácidos grasos omega 3, los cuales aportan grasas beneficiosas para tener una piel nutrida y resplandeciente. Debemos mantenerlo siempre en un lugar fresco, oscuro y bien cerrado para que no se oxide ni pierda sus propiedades. Levadura de cerveza La levadura de cerveza se comercializa como suplemento, gracias a su alto contenido en vitaminas del grupo B, minerales como el fósforo, el calcio, el silicio, el zinc y proteínas. Muchos problemas de piel se pueden solucionar si tomamos este suplemento cada día, solo o mezclado con algún alimento. Sandía El contenido de la sandía es en su mayor parte agua, más de un 90, por lo que es una fruta ideal para mantenernos hidratados. Además, nos aporta vitaminas A, B y C, y minerales como el manganeso o el potasio, que también favorecen la salud y el aspecto de la piel. Pepino El pepino es tan adecuado para la piel que no solamente se recomienda su consumo, sino que también su aplicación de manera directa. Manzana La manzana es una de las mejores frutas para conseguir una piel sana y luminosa, gracias a su contenido en ácido málico y ácido tartárico. Estos dos componentes favorecen la eliminación de las células muertas. Manzanas Ecológicas Si conseguimos manzanas ecológicas recomendamos consumirlas con su peladura, que es muy rica en nutrientes. Pera La pera, además de ser muy rica en agua, destaca por su contenido en silicio, un mineral muy beneficioso para la regeneración de la piel y los cartílagos. Si consumimos peras cada día no será necesario tomar ningún suplemento de silicio. Visita este artículo, Las múltiples propiedades del zumo de peras 9. Aceite de onagra El aceite de onagra, rico en vitamina E y ácidos esenciales, podemos consumirlo como suplemento o bien aplicarlo sobre nuestra piel como cosmético. Gracias a sus propiedades antioxidantes, previene el envejecimiento. Estimula la circulación sanguínea. Favorece la regeneración de la piel. Reduce las inflamaciones. 10. Papaya La papaya es una deliciosa fruta tropical muy beneficiosa para el sistema digestivo pero también para nuestra piel. Es rica en antioxidantes, como los beta carotenos, la vitamina C, los flavonoides, vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio y el potasio. Además, su contenido de la enzima papayina también es muy recomendable para una piel limpia, sana y radiante.